Pregunta Sebastián desde Manizales, Caldas. ¿Cuánto cuesta un aborto? Muchas veces nos pasa que cuando las mujeres asisten por primera vez a nuestra institución, piensan que el procedimiento es costosísimo. Pero lo cierto es que tenemos un sistema de tarifas preferenciales, lo que le permite a cada usuario pagar de acuerdo a su situación económica. También tenemos tarifas especiales para adolescentes, indígenas y mujeres en condición de desplazamiento. La idea es que cada mujer pueda adquirir el servicio sin importar su situación. En varios casos, las mujeres no pagan nada, ya que tenemos convenios con varias EPS, quienes son las que asumen el costo de la atención. En todo caso, llámanos y consulta a alguna de nuestras asesoras, porque otra cosa que influye en la tarifa es el tiempo de embarazo.